Sala de parejas Bienvenidos amigos, hoy tenemos para ustedes los mejores casos de sala de parejas. Vamos a ver el primer conflicto. Este es el demandante, Rubén Díaz, quien le exige a su pareja que le entregue la llave del candado que le puso a la nevera. Esta es la demandada, Neida López, quien aduce que no le dará la llave hasta que él se comprometa a llevar a cabo una dieta alimenticia. Y ahora queda con ustedes el árbitro, la doctora Ana María Polo. Un cordial saludo y bienvenidos a sala de parejas. Señor, usted es el demandante. Yo soy el demandante. Bueno, pues explíqueme cuál es la base de su demanda y qué está exigiendo. Bueno, yo le exijo a Neida que me devuelva la llave del candado que puso en la nevera que yo compré con mi dinero. ¿Ella le puso un candado al refrigerador, a la nevera? Sí. ¿Que usted compró? ¿Ustedes están casados? No. ¿Pero son pareja? Estamos conviviendo. Están conviviendo como pareja, bien. Y ella le puso un candado en la nevera, ¿por qué razón? Porque dice que yo estoy muy gordo. Bueno, estás gordo. Sí, pero no tanto. ¿Estás gordito, sí? Todavía yo me siento bien. ¿Cómo? Él no lo reconoce. ¿Tú no reconoces que tú estás gordo? No, yo sí lo reconozco. ¿Cuánto tú pesas? Yo peso 300 libras. ¿Y cuánto mides? Un 80. ¿Y qué dice el médico que tienes que pesar? No, los médicos siempre dicen lo mismo. Cada vez que voy al médico por un problema o por otro, primero que me dicen, pero tú estás gordo. ¿Y tú ya eso tú lo sabes? No, yo voy al médico no por ciego, yo voy al médico por otro problema. Yo sé que estoy gordo. A ver, ¿con qué problema vas al médico? ¿Colesterol? No. ¿No tienes alto el colesterol? No, la presión sí. Ah, la presión. No hay quien le controle la presión. Y así todo, él come y come y come y come constantemente. Yo no le devuelvo esa llave ni muerta. Ni muerta. Hasta que él no se comprometa ante usted, señora juez, y todos los que estamos acá, que él va a comprometerse a seguir una meta alimenticia. Tú lo quieres a él. Sí, yo lo quiero a él, pero no lo quiero tan gordo así. No, claro que no. Mira la nevera y mira el candado que le puse a la nevera. A ver, seguridad, si me acerca esa foto. Bueno, chico, pero lo hizo por tu bien. ¿O tú no te das cuenta de eso? No, yo sí me doy cuenta de eso, pero es que yo me siento bien, yo no tengo problemas. Así que tú no eres gordito de ansiedad, tú eres gordito porque comes. Sí, sí, sí. Mira esto, mira esto, mira. De eso se convierte en el que es un voto contento. No cabe duda. Cuando nosotros veníamos de Cuba no cabía en el asiento del avión. Se quejaron que el asiento del avión era pequeño. No, a ver, explícame eso. No se pudo poner el cinturón en el asiento del avión. No, tú tienes culpa porque está muy gordo. No, pero es que American Island está quitando una fila de asientos. A ver, mira cómo ella le puso un candado. Porque el asiento tenía que ser más grande. No podía ser, tenía que ser acorde al tamaño de él. Claro. Y así es constantemente. Las comidas, yo a veces me he levantado por la madrugada y el baño ha estado oscuro. Y ha estado comiendo en el baño. ¿Comiendo en el baño? Sí, claro. ¿Sentado en el inodoro comiendo? No, no sentado en el inodoro de pie. De pie, para que te baje bien. Claro, para que quepa más. Pero el problema es que figura que tengo que hacerlo con la luz apaga. Sí, no es una gracia. Déjame decirte una cosa. Hasta cierto punto las madres tenemos un poco de culpa. Porque uno hay veces que cría a los niños y lo ven gordito. ¡Ay, qué lindo es, gordito! ¡Qué lindo! Y cuando viene a ver, está creando un monstruo. No, pero es que él se ha creído cosas. Él es la primera que le gusta a los niños gorditos. Así que yo no sé por qué ella está loca por tener un niño. Cuando tengamos niños que sea gorditos igual que yo. ¿Tú le has dicho a él que quieres un niño gordito como él? Sí, sí, eso sí lo dice. Niños sí, pero los hombres no me gustan gordos. Cuando nosotros empezamos, él estaba mucho más de acá. Ah, bueno, pero mira, hace cinco años. A ver. Diez eyes. ¡Ave María! En una treinta y ocho y usted en una cuarenta y ocho. Sí. ¿Usted cree que esto se pueda lavar en una lavadora? Hasta en la economía me causa porque yo tengo que poner esto a lavar estas dos piezas en una lavadora. Y una sola lavadora. Yo no puedo poner más nada. Pero que se haga la idea de que va a lavar un edredón y ya. Sí, porque se cree que es una gracia. Aparte, quien paga la lavadora soy yo. No sé cuál es la economía. Escúchame lo que duermes. Yo también. Y con la comida es igual. Esto no se trata ni de dinero, ni de trabajo. Se trata de tu salud. A ver, cuando duermes de noche, roncas. Ella también ronca. Pero tú entiendes que la gordura te produce quizás más el ronquillo porque estás gordo. Bueno, yo sé que puede producir muchas cosas. Pero bueno, mira, ella me conoció a mí en Cuba. Y recién que nos conocimos fuimos y participamos en un programa en Cuba. Y cuando participamos allí, me hicieron una entrevista y me preguntaron que es que yo creía de los gordos y que si yo tenía complejo de ser gordo. Y yo dije que no, que yo no tenía complejo de ser gordo. Pero no lo habías visto así. Que no tenía ningún problema. Y entonces ellos me dijeron, ¿qué consejo tú le das a los gordos? Digo, bueno, que sean como yo, que sean un gordo contento. Y eso salió en todos los lugares. Y todo el mundo me conocía como el gordo contento. Y gracias a eso se cree que eso es una gracia. Pero ahorita vas a hacer el gordo muerto también, ¿sabes? Sí, el gordo muerto. El gordo muerto porque la gordura hace tremendo daño. Está bien, pero es que se mueren los gordos y se mueren los flacos. Ocho veces se le ha ido el líquido de las rodillas. Ocho veces en cuatro meses. Y el médico ha dicho que ha sido por la gordura, que tiene que aguantar. Cuando le miento problemas de dieta, me bota el plato de comida y supuestamente se pasa dos días sin comer. Pero él acostumbra comer escondidas de mí, que lo sé yo. Porque él no se va a pasar dos días sin comer. No, pero las escondidas no, mira cómo tengo que andar a mí. Tengo que traer siempre lo mío porque, ¿qué? Fíjate, no me hagas ahí. ¿Qué traes ahí? No me lo como ahora porque estamos aquí firmando. Tú traes un sándwichito. Claro, tengo que traerlo. Que no es fácil. El otro día estábamos comiendo. Te vas a matar. Exageradamente. A ver, dame un ejemplo. Cuando él se levanta por la mañana, ¿qué desayuna? ¿Qué desayuna? Todo le parece poco. Todo lo que está en la nevera, lo mismo se come un plato de comida. O sea, que se come un pan con mantequilla, unas tostadas y se toma. Si hay un litro de jugo, él se tiene que tomar ese litro de jugo. Completo, el litro entero. Sí, sí, completo. Él no piensa en los demás. No, chico, ¿cómo te vas a poner a comer? No, 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 pero no te pongas a comer acá porque estamos en un momento donde tú te tienes que saber controlar. Ya veo que tu problema es control. Tú no te sabes controlar. No tiene vergüenza. Mi problema es de llave, no de control. No, es de control, es de control, de control porque, mira, tener que llegar a esto, tener que llegar a esto, es que tú no te sabes controlar. Sí, sí, y hemos ido a fiesta y se me ha caído la cara de vergüenza porque él empieza a picar y a picar las papitas, a picar el pancito y lo primero que va al que hay. ¿Usted cree que siendo hombre se va a tomar un trago, una cerveza? No, él no le interesa ni tomarse una cervecita, ni un trajito, ni compartir. El problema es de vivirse, donde está la mesa de la comida es come y come y come. Pero es que las fiestas son para eso, las fiestas son para comer, sino las fiestas no van a comer. No, no, chico, las fiestas son para divertirse, para bailar, para socializar. Yo me divierto de esa manera. Venga, ¿y tú le escondes comida a él? Que si se la escondo, todo se le escondo. Un día llega a esconderle el pan debajo de la máquina de cocer y ahí lo encontró de madrugada cuando se puso a ver películas. Y hace un cinco años rastreando todo lo que me esconde, tengo que saber dónde lo meten. Es terrible, ya yo no sé dónde es que se lo voy a poner. Te estás matando, te estás suicidando. ¿Sabes? Es una forma de suicidio. Yo me siento bien, yo no tengo problema. No, no te sientes bien. El primer problema que tiene él es que él no acepta que él tiene un problema. No, él no lo acepta. Si él no acepta que él tiene un problema, ¿qué hacemos? Y no le menciones ir al médico porque me dicen que tenemos oficios. Si yo veo que yo tengo un problema, yo lo detecto y bueno, ya me pongo alerta. Pero es que no lo tengo, yo me siento bien, así como estoy. Yo puedo hacer todo lo que hace. Mira, y él es una persona muy bien parecida. Sí. Es un hombre guapo, él es apuesto. No, es muy simpático. Él es muy simpático. Sí, sí, eso es un hombre. Sí, pero no te escondes, todo eso. Cuando te lo pasa, la gente tiene que mirarme. Por una cosa, por otra. Por eso es que él se crea cosas. Por lo gordo que estás. ¿Tú crees que las mujeres te miran por lindo? Sí, él se cree que las mujeres lo miran por lindo. Bueno, todos tienen su encanto. No, no. Todos tienen su encanto. Sí, él se cree que las mujeres lo miran por lindo. A ver, dime una cosa. ¿Ejercicio no hace? No, 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 yo no hago ejercicio. Yo con lo que trabajo, trabajo bastante. Y sudo bastante, porque el trabajo mío es bastante fuerte. ¿Suda mucho de noche? De noche es terrible lo que suda. ¿En qué trabaja? ¿Pero come mucho dulce? ¿En un taller de chapistería y pintura? ¿Y todo el día haciendo ejercicio? Todo el día sí, y saca y mete y arregla y eso. Pero las energías que él gasta por el día las recupera cuando llega a la casa por la noche. ¿Cuánto gastan ustedes en comida? Para darte una idea, 300 dólares. ¿A la semana? ¿A la semana? A ver, madre. ¿No se revienta? Pero 300 dólares. Pero es que le parece poco todo lo que compra. Pero 300 dólares porque no he comido en la nevera que no puedo sacarle. Entonces tengo que comer por fuera. Y no le doy la llave. Porque ya no puedo darse comida, no tengo que andar. Y por aquí tengo otro. No, 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 pero ya, 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 ya. No me comas más. No me comas más porque imagínate. ¿Vas a reventarte aquí? No, escúchame. Sí, que se cree que es una gracia. Mira, esto no es un chiste. Te lo juro que no es chiste. No, no es chiste, esto es un chiste. Nosotros en Cuba teníamos una cama. Era una cama, tres cuartos. Los dos dormíamos juntos. Yo tenía que dormir, estuviera bravo o estuviera contento con ella, tenía que dormir abrazada ella porque no cabíamos ahí en la cama. No, y todavía le parece gordo. Y no estaba tan gordo. Y tenía que dormir con una mano con un bolsillo. Y no estaba tan gordo. Yo tenía que tener un bolsillo porque si no se me caía la mano. Claro. Estaba tan muy chiquita. Te salía de la cama. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de eso? Ahora va a hablar del candado. No, pero si es que es peor. Porque eso no tiene nada que ver con tu gordura. Pero sí tiene que ver si en aquel momento ya me aceptó y estábamos en condiciones más difíciles. A ver, déjame hacer esta pregunta, a ver esta pregunta. ¿Tu papá es gordo? No. ¿Tu mamá? Sí. ¿Pero como tú? No, es más gordo si yo. O sea, sé que lo tuyo es. Sí, lo mío es así. Es de esa manera, no es de otra forma. ¿Tu objetivo cuál es ser el más gordo del mundo? No, no, yo no quiero ser el más gordo del mundo. Entonces. No, y lo mejor, ve los gordos en la calle y cómo se ríe. Eso para él es una gracia. Mira qué gordo. ¿Él se ríe de otro gordo? Sí, él se ríe de los gordos. ¿Tú no te ves gordo? Yo soy semi gordo, no soy gordo completo. No, él le parece porque yo no le digo. Pero a mí no es más gordo. Este es el país de los gordos. Sí. Aquí sí hay gordo. Vamos a hacer un receso y volvemos en unos minutos a mirar más de este caso, ¿ok? Como hemos visto en este caso, el demandante es un gordito contento. Cuando volvamos a la pausa, veremos si logra obtener la llave de la nevera o iniciar una estricta dieta. No se vayan. ¿Los dedos en los pies? Sí, sí. ¿Cómo no me lo puedes tocar? No, 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 no. A ver, déjame, ven, ven. ¿Cómo no me lo puedes tocar? Mira, yo voy a tomar. ¿Qué pasa si estás aquí? ¿Qué pasa si estás aquí? ¡Qué pasa si estás aquí! gordito, se considera feliz y no se considera que se está haciendo daño a ninguno. Y ella sí siente que él se está haciendo daño y le ha puesto un candado al refrigerador para que él no coma. Él se esconde de medianoche y de madrugada para comer, ¿sí? Te esconde en el baño para comer. ¿Por qué no comes en el cuarto? Porque si como en el cuarto, ella se da cuenta. No, por supuesto. Claro, y te cae arriba y te dice que no. Pero es que no se da cuenta que eso lo hago por su salud. No, yo entiendo. Si él estuviera delgado. Pero esto es lo que él posiblemente me diga. Bueno, ¿y qué derecho tengo yo si a mí me da la gana de ser gordo? No, pero es que el problema es que, mira, mientras más yo como, más energía tengo. Es un ejemplo. Si yo estuviera en su lugar con este cuerpo que yo tengo, ese martillo retumbaba. No, no, no cabía aquí en el escritorio. Ah, pero es que es así. Es así, es la energía. Mira, usted ve a un gordo y le da así una alegría. Para ti los gordos son la imagen de la salud. Y el flaco siempre tiene mal carácter, está bravo, que si el hígado le duele. ¿Qué idea te has hecho tú? A ver, ya te acabo. A ver, ¿dónde quieres que me ponga? Tú te puedes tocar los dedos de los pies. ¿Los dedos de los pies? ¿Cómo no me puedo tocar los dedos de los pies? No, 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 no. A ver, déjame, ven, ven, ven. Mira, yo me toco los dedos de los pies. Yo me toco los dedos de los pies. Y si lo haces diez veces más. Ah, pero es quizás porque no hago ejercicio. ¿Te falta el aire? No, a mí no me falta el aire. Nada, no te falta. No, a mí no me falta el aire. Ese cree que así va a durar toda la vida. Sí, yo entiendo. Bueno, yo voy a durar hasta donde tenga que llegar. A lo mejor tú te mueres primero que yo. ¿A ti te da lo mismo vivir más que menos? No, a mí no me da lo mismo vivir más que menos porque yo quiero vivir mucho tiempo. Pero quiero vivir ese tiempo contento, alegre, como soy yo. No amargado. Que la gente lo mira y dice, mire el flaco ese, se está muriendo. Pero ¿quién dice que los flacos se están muriendo? Lo digo yo. No, pero está mal. Estás diciendo una cosa que no es correcta. Ah, está bien, pero bueno, ese es mi punto de vista. Ese es río porque se cree que eso es una gracia. No es gracia, esto no es gracia. Pero eso es culpa la tenemos nosotros. Que volvemos a lo mismo. Criamos a los niños y desde jovencitos les decimos, ay, qué lindo el gordito, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso le estamos haciendo un daño. Porque hasta para el desarrollo de todo, es malo ser gordo. Pero mira. Te estás matando. Te estás matando. Matando, matando, no le entiendes. Me estás matando. En este caso me estás matando. No eres el pez. Porque mira, nosotros salimos del trabajo. Yo voy y la recojo a ella. Cuando salimos del trabajo, nos pasa un carrito de pizza por el lado con el cartel arriba. Y tú salivando así. No, no, ella. Sí, pero ella le ha escrito mi idea. Ella me dice a mí, papi, ¿por qué no compramos pizza? Encarga pizza para que la lleguen. Entonces cuando yo voy y la encargo, me dice, a esta hora, ¿para qué la encargaste? Ella no la va a comer. ¿Cuántas pizzas? Y ella es la primera que se lo come. No, él se come una pizza. Yo le entardo. Entonces, si me voy a comer la pizza y él empieza y se come uno, se come dos y le gusta pedirla de varios sabores. Y la que mientras más grasa tiene, mejor. Esa, la más grasosita. Esa es la que le gusta. Sí, pero es que ella también. La que le gusta. Tú te comes una tajada y él se come el resto. No, él se come el resto. Por la mañana para desayunar. No una sola. Lo que pasa es que el gordo soy yo. Sí, no. Pero ella se come varias tajadas también. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer una decisión en tu caso. Tú reclamas quitarle el candado al refrigerador. Por supuesto. Eso es tu reclamación. No, no, esa es mi reclamación. Ahí está. Yo gasto más dinero. Yo gasto más dinero por culpa de ese candado. Porque hay comida dentro de ese frío y yo no puedo cogerla. Entonces, tengo que gastar más. Ese es mi derecho. Bueno. Porque eso es mío. Bueno. ¿Tú quieres a esta mujer? Yo la quiero. ¿Y quieres seguir con ella? Sí. ¿Sí? ¿Y quieres tener un hijo en el futuro? Sí. ¿Gordito como ella lo quiere? Sí. ¿De esa misma manera? Pero de niño, pero de hombre no. Ah, pero cuando empiezan gordando que la aguante. Tu gordura no es genética. No es por ansiedad. No tienes problema de herencia porque en tu familia no hay gordos. Lo tuyo es porque, Rakiti, te llenas la boca. Sí, sí, sí. Yo como. Yo como bastante. Pues, oye, lo que te voy a decir. Te voy a ordenar a que te hagas una dieta estricta. Que vayas a un nutricionista, busques lo que tienes que comer y hagas el ejercicio para que dures mucho y tengas el hijo gordito que quieres tener. He dicho, caso cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!